hola hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy chicas tenemos otra nueva tienda y para el canal nos encontramos en la plaza flamencos número 9 fíjense que en los otros vídeos de otros locales que hemos grabado nos han preguntado que por dónde está que muchos no conocen bueno es muy fácil prácticamente está saliendo de lo que es el metro pino suárez a un ladito a un costado está lo que es la plaza es muy muy fácil el metro más cercano súper rapidísimo como a una cuadra yo creo nada más y saliendo das la vuelta y ya prácticamente está la plaza miren prácticamente aquí está lo que es la plaza pino suárez la plaza pino suárez también está saliendo del metro pino suárez entonces realmente está bastante cerca es justamente a un ladito de la plaza pino suárez se encuentra una de las entradas de plaza flamencos número 9 es bastante fácil esta es una primera entrada la que yo les recomiendo más que está más fácil para que ustedes ubiquen a un lado de la plaza pino suárez me voy a mover un poquito más a la esquina para que ustedes identifiquen un poquito más si nos vamos así un poco derecho vamos a llegar a lo que es la segunda entrada entonces pues este esta plaza se ve pues prácticamente pues saliendo está muy fácil de todas maneras ustedes google en ahí para que les salga y van a ver que está súper muy muy fácil entonces bueno este es en esta es una nueva tienda como les comento donde vamos a encontrar diferentes artículos para el hogar para la cocina y amigo cuéntanos hola hola mucho gusto soy roberto este es novedades de rabi de rabi cuéntanos qué vamos a encontrar aquí veo que tienes hogar un poquito de todo no ajá aquí tenemos un poquito de hogar sombrillas paraguas san río ahorita que está mucho de moda todo lo esencial para el hogar cuéntanos el horario amigo tenemos horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo hay todos los días ok sobre aquí pueden comprar menudeo mayoría como es si manejamos mayoreo desde una pieza ahorita por la apertura de la tienda y ya por ejemplo manejamos docena y por caja también caja master y aquí entiendan método de pago este el efectivo y un método de transferencia aunque para envíos hay monto mínimo no lo que el cliente pida así que lo que el cliente pida de hecho manejamos este por fedex baja y depende del horario llega al otro día o llegan dos días muy bien muy bien amigo pues es manejan catálogo o qué otra manera aparte del vídeo para que vean sus productos si por ejemplo en nuestra página de deravis encontrarás todos los artículos igual dejamos un link para que se puedan unir a nuestro grupo a muy bien pues muy bien vamos a comenzar vamos a voltear la cámara bueno chicas les voy a enseñar cómo se ve por fuera para que ustedes lo identifiquen nos encontramos en la plaza flamenco número 9 y nos encontramos en el piso número 3 estamos en el local de 375 376 y 378 de todas maneras está muy fácil porque miren está como que se podría decir que en la esquina algo así y miren así es como se ve el local son estos dos para que ustedes lo identifiquen y bueno pues este es como que un paneo a grandes rasgos de lo que pueden encontrar amigo por donde empezamos cuenta nosotros empezamos de allá va que va vamos a empezar de este lado y cuéntanos amigos bueno tenemos termos termo trío lo tenemos de mayor 75 a partir de una pieza aquí por caja te sale en 70 pesos super bien la caja de 60 piezas se senta muy bien amigo igual tenemos el termo digital todos mundo lo conocen da la temperatura ya sea para café un té un chocolate caliente igual para que salgas a campo con tu pareja perfecto y este tiene un precio de mayor de 47 pesitos por docena en 45 y por caja en 39 pesitos con 50 piezas el mayor de cuántas piezas a partir de una pieza estamos dando a super bien muy bien lo tenemos termo lata todas las presentaciones igual igual desde este es de 350 mililitros muy padre la verdad mantiene la bebida fría o caliente igual super bien muy práctico la verdad y ahora que se toma está súper genial chicas porque ya es mayor a partir de una pieza entonces está súper bien esto también es muy muy espacioso si no más recuerdo creo que es de un litro 900 sí sí se ve bastante grandecito en cuanto por ejemplo esto lo tengo en 105 y por dos en 100 pesos igual tenemos la licuadora este tiene un precio de doscientos setenta y cinco pesitos mayor igual a partir de una pieza y por caja te salen 250 lleva ocho piezas y bueno por ejemplo esto lo tengo en esta presentación azul me llegan verde y en rosa también ok varios son los varios colores este es tres en uno en licuadora normal licuadora para hacer frappé y licuadora para moler galleta que como un combo super bien igual tenemos el cuchillo kuromi baja o cuchillo de hello kitty aunque esto por ejemplo tiene un precio de 48 pesitos con mayoreo por docena está en 45 ya por caja en 40 ok recuerden que ya el precio ya depende de qué compres y por pieza por caja ya va dependiendo de ese va que va y de este lado amigo aquí tenemos la batidora muy práctica aparte portátil no también este por ejemplo es para revolver los huevitos y está estos otros dos para revolver la masa muy prácticos y tiene siete velocidades este por ejemplo tiene un precio de 100 pesitos mayoreo en 95 por docena y por caja en 88 la caja trae 24 piezas muy bien tenemos lo que todo mundo anda buscando siempre para el licuado y todo eso la verdad mira aquí se la aprieta dos veces y ya puedes moler tu papel o un licuadito para las mañanas luego a veces saludo a prisas este por ejemplo tiene un precio de 70 pesos mayoreo por docena 65 y por caja en 57 son 30 piezas y son 30 piezas igual tenemos la secadora de cabello muy práctica es color negro porque luego muestro la caja en color rosa pero todos negro este por ejemplo está muy práctico igual algo bastante grande este por ejemplo tiene un precio de 85 pesos mayoreo por docena en 80 y por caja 75 la caja trae 50 piezas de este igual tenemos la bolsa de san río muy práctico está súper bonita y la verdad en en diferentes tonos igual esto por ejemplo es este como se le dice este material este ay no me acuerdo del material ahorita el material ahorita no es este pero lo que sí es que se ven súper bonitas miren aquí les hago acercamiento y tienen varios diseños miren es tipo palma tipo palma ok está muy bonita este por ejemplo lo tengo en 60 pesos mayoreo y por docena en 53 pesitos la docena viene variados igual los colores y son diferentes bajas y lo que vemos que son igual tienen florecitas o de san río muy bien igual aquí tenemos el termolata muy práctico igual la verdad tiene para instalar su popote igual cuando ya no quieren lo cierre y no se le cae la bebida esto por ejemplo tiene un precio de 105 pesitos por mayoreo por docena en 100 y por caja en 95 la caja 350 piezas y vienen todos estos diseños corta está muy bonito esto tengo también de cherry monster y coca-cola igual tenemos estos estos me los piden demasiado la verdad también esto por ejemplo es un termo igual que creo que tiene 600 mililitros y este tiene un precio de 75 en docenas salen 70 y por caja que salen 63 pesitos con 60 piezas igual tengo el termo vacún esto por ejemplo para los caballeros y todo eso que quieren llevar la bebida muy práctico también la verdad este tiene un precio de 85 pesos mayoreo 80 docena y 75 por caja la caja trae 30 piezas o muy esperado el termo bocina baja esto por ejemplo igual bebida caliente o fría igual para lavarse muy práctico se quita nada más igual tiene su puerto usb y es fm también este por ejemplo tiene un costo de 160 mayoreo en docena en 155 y por caja en 140 con 50 piezas en estos colores igual tenemos rojo y rosa muy bonito la verdad muy bien o igual el lego tenemos el lego este por ejemplo el lego viene a la altura de la caja es como de unos 30 centímetros grande y este por docena por mayoreo lo tenemos en 115 docena en 110 y por caja en 100 pesitos muy bien la caja del lego trae 30 piezas y vienen igual de diferentes diseños tenemos de acá así de y cacho among us y de otros personajes igual igual tenemos el ventilador muy práctico igual para oficinas o para ir en transporte público con cualquier parte donde usted quiera tiene dos velocidades muy padre y da muy bien y ahorita para el calor si la verdad los calores están insoportables horrible si si tenemos esos tres colores este por ejemplo lo tengo en 50 pesos mayoreo y por caja te salen 40 la caja trae 120 piezas cincuenta, muy bien igual el termoyete todo el mundo lo quiere este termo con asá y todo es el tipo original ajá 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 y este por ejemplo lo tengo en todos estos colores ya sea azul, morado, blanco, rojo, rosa y este por ejemplo tenemos el precio mayoreo están 100 pesos 95 por docena y por caja te salen 90 la caja trae cincuenta piezas, cincuenta, muy bien sí o este, ese es para salir en pareja o solo, tiene dos casitas, muy práctico también aguarda muy bien la bebida caliente y este tengo en todos esos colores ya sea así o de quito igual este por ejemplo lo tenemos en un precio de 65 mayoreo y 55 por caja con 24 piezas en estos colores o bien la de kitty te salen 68 y en 58 por caja igual con 24 piezas y en esos hermosos colores ajá o tenemos este igual tipo starbucks este por ejemplo tenemos este, te salen 105 por docena te salen 100 y por caja 95 con 50 piezas igual lo tenemos en estos colores morado, negro, blanco, rosa y café muy práctico la verdad y ahora sí que hasta tiene sus stickers para que usted los personalice ah ok, están bastante bonitos sí muy bien igual de este lado tenemos la mochila de san río muy práctico la verdad tiene muy buen espacio de hecho le cabe una libreta profesional y tiene dos cierres muy bonita y tenemos en estos bellos colores esto por ejemplo tiene un precio de 135 por docena te salen 130 y por bulto en 120 el bulto trae 120 piezas ajá igual tenemos este que es tipo yeti la gente bueno mis clientes le llaman de sirena ajá sí 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 muy padre la verdad y muy bonito este por ejemplo lo tengo en 75 mayoreo por docena en 70 por caja 65 la verdad es muy práctico y tiene esos colores la caja trae 50 piezas y está muy padre la verdad ok igual tenemos los famosos plumones todo el mundo lo quiere para la escuela, para el taller o la oficina este por ejemplo son de 36 piezas tiene un precio de 70 pesos mayoreo y por caja en 60 pesos con 54 piezas o tenemos el de 24 piezas que es este lo revolvieron aquí este es de 24 piezas y tiene un costo de 45 y por caja en 40 muy bueno todos los colores mira si 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 ahí se ven 24 o 36 piezas ok ay aquí se siente calor si ok igual tenemos el organizador muy bonito la verdad para meter las cosas en la lajera y todo eso muy práctico igual aquí pueden ir plumones o cualquier cosa y está muy bonito y viene bastante amplio si está grandecito es de madera no? si de madera muy bonito si ya por ejemplo traes un instructivo para que ustedes lo armen y todo ah y también hasta su desarmadorcito ajá por cualquier cosa ah mira está con un armador si este el espejo se mueve muy bonito ajá este por ejemplo lo tengo en un precio de 110 pesitos este trae 12 y por caja te sale 90 la caja trae 12 y nada más viene en blanco me puedes vender una caja ajá ok igual tenemos este lata kitty ahora está mucho mucho de moda san ríe y todo eso y la verdad muy práctico igual este tiene un precio de 75 por mayoreo docena en 70 y por caja en 65 vienen estos colores muy padres la verdad ok o la famosa rasuradora igual muy bonito aparte este es de metal no es de plástico normalmente viene con sus estuchitos de números 1, 2 y 3 nada más muy práctico pero así este tiene un precio de 60 pesitos ok por dos por mayoreo en 55 por caja ajá igual tenemos este el termo vacún migón este termo por ejemplo es de 800 mililitros muy bonito tenemos en estos colores café rojo negro con rojo está muy padre la verdad en plateado y en dorado este por ejemplo lo tenemos en 80 pesos por mayoreo por dos ven en 75 y por caja en 70 la caja trae 50 piezas ajá ajá tenemos este termo le llamamos termo de osito muy práctico igual tiene su osito su copote ajá su espacio este por ejemplo tenemos en cuatro colores nada más lo manejamos en cuatro colores ya sean estos cuatro y en mayorote salen 100 en docena en 75 y por caja en 90 la caja trae 50 piezas ajá igual tenemos el dispensador de agua este por ejemplo ya la absorbe ya va sacando tu agua nada más del garrafón nada más se pone y listo este por ejemplo lo tengo en 45 mayoreo y 40 después de 10 piezas igual tenemos esta mochila de Sanrio esta te sale en 150 y es para igual para una libertad profesional y todo y lo más bonito que tiene es que tiene lucecitas este prende luz ajá a ver si se alcanza a ver no se ve verdad no 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 se ve pero bueno este tiene luz ajá tenemos en estos colores muy padres primi barbie mickey y kuromi ok ajá igual tenemos el famoso ventilador de diadema ahorita para estos calores está muy padre tiene tres velocidades nada más se lo pones aquí y listo para salir donde sea igual en el taller o en transporte público la verdad ajá mira tú no te sofocas esos son este recargables no si son recargables trae tu puerto USB igual trae su cable adentro de la cajita y nada más vienen todos los blancos esto por ejemplo lo tengo en un precio de 85 docenas este perdón mayoreo 85 docenas 80 y por caja te sale 75 la caja de esta trae 50 piezas igual está muy práctica muy bien igual tenemos la cartera muy espaciosa igual para celular para tus tarjetas y todo igual es por ejemplo esta tiene su correita para que lo traigas así o lo traigas al lado muy bien igual lo tengo en este color lo tengo en este color lo tengo en azul en palo de rosa en café y en negro eso por ejemplo tiene un precio de 70 pesos mayoreo y por caja bueno la caja de 50 piezas te sale en 60 pesitos ok igual tenemos estos igual te salen en 70 pesitos igual igual para celular y todo o tengo esta la de brillitos te sale en 50 ok por mayoreo ajá y por caja te sale en 55 perdón 45 perdón ok que dice mejor compro una pizza si si ok igual tenemos toda la mochila de San Río de este lado por ejemplo esta igual le caben como tres libretas profesionales ok esta la tengo en un precio de 100 pesitos mayoreo y por docena te salen 90 pesitos ajá muy bonito la verdad muy espaciosa y listo para irse ok si están muy bonitas si ok por ejemplo tengo estos cuatro modelos lo tengo en Stitch, Kuromi, Pikachu, está muy padre la de Pikachu sin amorol y nada más ok igual tengo la de arriba y a esta por ejemplo le caben como unas 5 libretas profesionales es un poco más grande que esta y esta la tengo en un precio de 130 mayoreo y por bulto esta te sale en 120 por bulto ok muy bien igual tengo esta la mochila de media luna muy práctico también para las pequeñitas que les gusta cargar cositas así ajá igual tiene muy buen espacio esta por ejemplo tiene un precio de 80 pesitos por mayoreo mayoreo y 75 por docena o tengo bien la otra un poquito más grande oh si esta por ejemplo le caben igual en una libreta profesional de lado obviamente si 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 igual la más tiene vienen en tres colores tienen morado en rosa y en gris ok ok ajá y este por ejemplo tiene un precio de 95 mayoreo por docena este sale en 90 pesos y por caja o bueno más bien por bulto que sale en 85 trae 120 piezas muy bien pero nada más estos tres colores ok ahora si amigos de este lado que vamos a encontrar ah de este lado igual vamos a encontrar en Sanrio una pecherita está muy bonito muy práctico muy espacioso ajá está bonita y por ejemplo eso lo tengo en amarillo en verde en rosa igual en azul en rosa igual y un moradito muy bonito este por ejemplo tiene un precio de 80 pesitos mayoreo en docena en 75 y por bulto te salen 70 pesos con 120 piezas muy bien una pregunta por ejemplo el bulto puede ser este combinado o tiene que ser el mismo modelo no de hecho por ejemplo es combinado con esos modelos todo lo que manejamos es combinado con los modelos esta si viene chiquita esta tiene un precio de 50 pesitos es más pequeñita es más pequeñita y la verdad a mi me gusta mucho esta ajá si esta la tengo en 50 pesitos y 45 por no sé 12 viene igual en estos diferentes colores igual tenemos esta mochilita muy práctica para las pequeñitas que me gusta salir con cositas y todo eso esta por ejemplo la tengo en 70 pesitos es vinifiel y lo tengo en esos tonos lo tengo en morado rosa bueno esos pudo rosa no ajajaja pero la tengo de diferentes personajes son diferentes ajajaja si de kuromi de hello kitty de mimimi de sinamorol también tengo por ahí atrasito igual tenemos la mochila de mario esa por ejemplo está muy padre porque tiene lo que tiene es que trae luz y tiene varias versiones de mario que dice que dice ah ok esa se la aprieta y sale o tenemos esta la mochila de dinosaurio ah perdón la de mario está en 100 pesos 100 pesos ajá 100 pesos ajá 100 pesos por mayoreo 95 por bulto ese o esta tenemos la mochila de bueno los rex igual vienen con este con audio y todo prenden luz esta tiene un precio de 80 pesitos mayoreo ajá y por docena te salen en 75 y ya por bulto en 70 el bulto trae 60 piezas perfecto igual vienen diferentes tonos rosa azul verde negro el palo de rosa igual está muy padre muy bonito muy bien está padrísimo esa o tenemos estas igual la bolsita de corazón nosotros le llamamos muy bonita tiene esta agarradera o tiene otra todavía una más grande por si no te gusta ah ok para colgarse del lado y lo más bonito que tiene esta bolsita es que ahí está tiene prende las lucesitas igual ajá que no se ve a ti sí 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 pero mira te lo puedo enseñar por ahí ah sí ok sí esta por ejemplo tiene un precio de 50 pesos mayoreo muy bien a partir de una pieza igual o la bolsita de barbie esta la tenemos en 80 pesos es igual muy espaciosa la verdad por cualquier cosa que quiera meter y todo igual trae su agarradera esta está bonita esa ajá tiene diferentes personajes del barbie ajá tenemos varios modelos y esta por ejemplo tiene un precio de 80 pesitos mayoreo o por dos esta no me la manejaba por docena en 75 ajá igual tenemos estas bolsitas de correa de sanrio muy bonitas igual esta puede ser bolsita y eso ah ok sí puede ser cortita o larga sí igual tiene su espacio o poquitas cosas no para muchas personas sí claro sí igual esta la tengo en blanca en azul y en amarilla esta por ejemplo tiene un precio de 70 pesitos mayoreo sí ok también tenemos estas muy bonitas esta realmente le cae una bolsita chiquita es una bolsa un poquito más pequeña ok y esta te tiene un precio de 90 pesitos tengo nuestros diseños son cuatro diseños diferentes mayoreo en 90 pesitos y por docena te salen en 85 ajá ok muy bien o igual mucha gente me pide cortinas esta cortina está muy padre es de una sola pieza nada más ok las medidas por ejemplo de esta cortina es de 1.40 por 2 metros 40 de largo de largo ajá muy bueno tengo diferentes tonos tengo en verde en blanco en gris en beige en khaki en azul también está muy padre en palo de rosa y esa por ejemplo tiene un precio de 100 pesitos mayoreo 95 por oceña y 89 por caja la caja trae 50 piezas de esto ajá igual todo combinado en diferentes tonos eso está muy bien ajá y lo más importante también es que viene gruesa la telita se ve bonito déjale algún acercamiento ajá ajá sí está muy padre ajá es como satinada ¿no? más o menos ajá y todo viene gruesa ahí está la tela ajá luego hay muchas veces que vienen muy delgada la tela y no igual tenemos la cortina para baño esta me llegó súper barata la verdad me llegó en 30 pesitos mayoreo por docena 28 y por caja 25 la caja trae 120 piezas y lo tenemos en diferentes diseños muy bien muy bien ok ahora para donde nos vamos en medio y luego ya para que termine ajá ah faltó la mochila esta ¿cuál? ok ok acá arriba ok acá arriba veo que tienes mochila ¿no? sí tenemos mochila de personaje por ejemplo haces el trío de mochila esta mochila está muy bonita es escolar y todo y viene bastante amplia esta por ejemplo tiene un precio de 200 pesitos mayoreo 190 por docena y por caja bueno por bulto el bulto trae 120 piezas te sale en 180 ok esa viene así por 3 piezas ¿no? por 3 piezas ok o igual tenemos esta esta la tenemos esta se llama de bueno le decimos de personajes igual lo más bonito es que esta prende luz esta tiene un precio de 180 pesitos por mayoreo y por docena le salen 160 esa es nada más viene de 2 piezas y prende luz le pegas y prende luz está muy padre la verdad igual tenemos las razaditas estas muy bonitas la verdad no están muy bonitas y la tela está bastante rica ajá este por ejemplo tiene un precio de 110 mayoreo 105 por docena y 100 pesos por bulto el bulto trae 120 piezas muy bien muy padre la verdad igual diferentes modelos y colores tenemos también este están muy padres de se enamoró y este por ejemplo tiene un precio de 250 o tenemos uno un poquito más grande que ese está en 300 igual este es a partir de una pieza no importa igual tenemos el famosísimo tapete este tapete tiene un costo de 200 pesos mayoreo hay 200 200 200 no me digas yo acabo de comprar uno en 350 como crees 200 pesos es de 2 metros por unos 50 bonito los colores tienen creo que 8 colores diferentes en serio chica yo lo acabo de comprar en 350 pesitos mira porque no porque no venimos desde antes me hubiera ahorrado 150 si este por ejemplo está en 200 mayoreo en 190 por docena y por bulto el bulto trae 38 piezas te salen 175 ok otra cosa que les voy a contar chicas como les comento yo ya lo tengo y que creen que yo ya lo lavé le eché a la lavadora y no se hizo feo no se los hace feo entonces eso ya es una súper ganancia que ustedes ya lo pueden echar a la lavadora porque a veces cuando son tapetes muy pero muy muy gruesos o sea tardan mil horas o días hasta a veces hasta yo creo tres días en secarse pero este no está súper súper práctico si casi se los recomiendo y a 200 pesos ay no que coraje si ok de este lado de este mira si quieres de este lado ay si como esta ok tenemos igual un ventilador portátil ajá igual tiene dos velocidades bastante fresco mira de aquí hasta allá no se si te llegue la velocidad si 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 llega si muy padre esto por ejemplo tengo 60 pesitos mayoreo por caja en 50 pesitos no por docena en 55 y por caja en 50 tienen cuatro colores diferentes y este por ejemplo la caja sal está en está bueno tiene 120 piezas y lo más padre es que es recargarlo ok tiene su puerto se ve igual para que se recargue y todo muy bien para que no estés comprando filas si si ya es una ventaja que venga ya con su cable para recargarlo si igual tenemos la jabonera muy práctica la verdad esta yo la tengo en casa mi esposa luego me manda a lavar los trases como todo buen hombre jajaja muy bien muy bien y muy padre la verdad ahorra mucho jabón nada más es cuestión de apretarlo y sale la espumita la verdad este lo tengo en un precio de mayor de 42 pesitos por docena en 38 y por caja en 35 la caja trae 100 piezas nada más vienen en estos dos colores en blanco y en negro ajá muy padre la caja igual como todos saben bien estructura igual tenemos los utensilios muy bonito la verdad mango de tipo madera y este por ejemplo tiene un precio de 115 mayoreo por caja bueno por docena te sale en 110 y por caja te sale en 105 la caja trae 24 piezas ok igual son diferentes colores puede venir en en esto por ejemplo puede venir en rojo verde morado rosa o otro tipo de verde verde militar y negro ajá la verdad esta muy práctico y este no se quema casi con al instante la verdad ok sale muy bueno si yo lo tengo hasta en casa igual tenemos el hervidor de agua la tetera muy práctica este tiene una capacidad de 2 litros y lo más bonito o lo más importante es que por ejemplo ya no usted no lo tiene que ir a pagar manualmente este soltós acaba de calentarse y se apaga ajá es eléctrica y este tiene un precio de mayoreo de 180 pesitos ajá y por eso nada más manejo por caja la caja sale en 170 ajá con 24 pieces muy bien igual tenemos esos pequeños esta pequeña chocolatera la verdad este tiene un precio de 175 y nada más manejo por caja la caja trae 24 piezas y está en 160 pesitos eso para los emprendedores que quieran empezar a hacer chocolate muy bonito muy bien jeje igual tenemos la máquina de coser por si ya se te rompió el pantalón o x cosa una playerita con este muy práctico igual este nada va conectado a la luz lo más bonito de este es que tiene su pedal por si lo quieres hacer así manualmente o ah no bueno tal no está ajá igual está muy padre tiene sus repuestos este se quita y todo y está y este por ejemplo tiene un precio de 160 pesitos mayoreo y este nada manejo por caja la caja te salen 150 por caja muy bien la caja de esta trae 24 piezas la verdad cosas muy bien hasta mis clientas me lo recomiendan si si esta ya la tengo y si es súper recomendable si igual tenemos el hervidor de huevos este por ejemplo tiene una capacidad nada más de 4 huevitos lo que hace es nada más es echarle agüita aquí ajá poner los huevitos y al microondas ah si quieren esta tapa es para que ahora si que se tape bien y no se descomponga el microondas porque obviamente sabemos si le ponen metal al microondas explota si 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 pero este por ejemplo tiene este y nada más 5 minutos en el microondas y ya están listos los huevitos este por ejemplo tiene un precio de 70 pesos mayoreo y por caja de 65 la caja trae 12 pies en el microondas ajá si 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 por igual que ya se hizo tarde o x cosa el moledor de carne para la comida muy práctico la verdad usted nada más echa los pedazos los que usted quiera aquí y lo muele igual este por ejemplo sirve para moler la carne el pollo o cualquier otra cosa que usted quiera es eléctrica es eléctrica ah ok nada más se conecta igual a la luz y ya y ya tiene dos velocidades por cualquier cosa sus aspas la verdad está muy bien este y muy práctico nada más se pone aquí y ya y listo va súper fácil la tapa así como lo venta el encima ok y listo muy bien este por ejemplo tiene un precio de 180 mayoreo esta por ejemplo tiene la caja trae 20 piezas y la caja por caja te sale en 165 por caja pero con 24 pies igual tenemos el cortador de basura de basura de basura ahora de verdura verdad tienes el pendiente amigo de tirar la basura verdad ok este por ejemplo es el que tiene este todos los utensilios ya sea para cortar verdura para cortar fruta viene todo esto en el empate pero la verdad es que bueno tiene 12 piezas diferentes este cortador por ejemplo lo tenemos de mayoreo en 90 pesos por docenas lo tenemos en 85 y por caja la caja trae 30 piezas te salen 75 pesitos ok igual si ya estás cansado de 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 escribir tu naranja tú lo puedes hacer con esto mira muy práctico nada más pones la naranja y solito vas a caerlo solito ajá la verdad muy bonito ok él hace todo el trabajo ajá y nada más es cuestión de apretarlo aquí y listo ajá y ya y taparlo bien porque a mí se me resta aquí está este por ejemplo es el exprimidor de naranja tiene un costo de 145 pesitos mayoreo 140 por docena y por caja te salen 135 y es muy práctico aparte igual tiene su cuerpo USB para recargarlo lo puedes llevar donde sea y este nada más viene en tono verde y rosa ajá igual tenemos el espreciero cuatro condimentos diferentes para meter lo que tú quieras y todo es de acrílico muy padre la verdad se puede lavar muy bien y este por ejemplo lo tengo en un precio de cuarenta y nueve pesitos mayoreo y por caja lo tengo en cuarenta y cinco ajá la caja tiene sesenta piezas muy práctico la mayoría de esta cajita y listo sí igual tenemos el hidroificador para estos tiempos de calor y todo la verdad sale muy padre este por ejemplo lo tengo en un precio de ciento cincuenta mayoreo en docena en ciento cuarenta y cinco y por caja en ciento treinta y cinco tiene cuatro colores diferentes lo tengo en negro verde azul y blanco muy práctico y está muy padre ajá igual tenemos la mini guaflera también la mini guaflera ahorita nos llegó de oferta la tenemos el ciento diez y por caja en cien pesitos la caja trae cuarenta piezas muy padre la verdad donde quiera se puede poner también ajá está práctica esa ajá este igual el aire acondicionado esto por ejemplo lo que tiene es que le puedes meter ya sea agua o hielo tú ya la mano conectas a a tu cajita y todo y esto por ejemplo entre bueno mientras más frío esté más para salir el aire claro sí sí esto por ejemplo lo tengo en un precio de ciento veinticinco mayoreo y por caja en ciento quince la caja trae veinte piezas muy bonito y nada más viene en este color muy bien igual tenemos la mini guaflera con diferentes modelos la verdad este por ejemplo lo tengo en un precio de doscientos veinte mayoreo y doscientos veinte por caja la caja trae veinte piezas muy bonito y lo puedes llevar a un bicicleta muy bien ajá igual si ya te cansaste de echarte picarajas y todo o ya pero nada más así ajá tenemos la regadera portátil esto lo que tiene es que igual se corre con el puerto UCB tú ya nada más lo que tienes que hacer es meter tu regadera a tu cubeta y bañarte y listo y ya la verdad muy práctica es como una regadera normal si 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 y ya sea agua calienta o agua fría no importa esto por ejemplo lo tenemos en un costo de ciento veinticinco pesitos ciento veinte por docena y por caja en doscientos la caja trae cuarenta piezas ok y nada más viene en color blanco ok igual tenemos otra nos llegó este muy práctico y todo el mundo lo quiere el quita peluzas tres mil ajá ajá muy padre la verdad este lo que tiene es que tiene tres este tres niveles de intensidad y quita muy bien la peluza mire ok sí está padre ese ajá tiene tres niveles y este no igual lo que tienes que puedes recargar en un puerto UCB ajá y lo tengo en azul marino y en blanco muy bien este tiene un precio de noventa y cinco mayoreo por docena en noventa y por caja en ochenta y cinco ok la caja de esta trae cincuenta piezas y en estos dos colores sí igual para estos tiempos de calor ya tienes los mosquitos nunca faltan ellos ay sí ya ahorita ya empezaron sí ajá lo que hace este aparatito es por ejemplo mata los mosquitos lo que hace es que tiene una luz que nos atrae los absorbe y al instante los mata ay súper bien sí y ya nada más aquí muy fácil de quitar para que va a hacer la caja lo va a hacer en este lo tengo en estos dos colores lo tengo en negro y en blanco este por ejemplo tiene un precio de setenta pesos mayoreo por dos años sesenta y cinco y por caja en cincuenta la caja trae cincuenta piezas igual muy bien igual tenemos el paraguas las sombrillas igual todos portátiles igual la verdad muy padre por ejemplo tenemos esta esta nos acaba de llegar a Peles muy práctica esta viene con estuche ajá viene con estuche esta tiene un precio de setenta y dos pesitos mayoreo ok miren muy práctico y lo más importante es que está grande a ver a ver enseñanos ajá te voy a enseñar ok ajá es para rayos V igual esto por ejemplo lo tengo en rojo, en azul, en beige, en palo de rosa, en azul marino y en verde verde muy espacios y esto lo puedes meter donde sea está padre porque viene con su estuche si o tenemos tenemos este o tenemos este otro también igual igual muy práctico este tiene un precio de sesenta y seis pesitos mayoreo por docenas te sale sesenta y dos y por caja en cincuenta y ocho la caja trae cien piezas de esto muy práctica igual y donde queda lo puedes meter que es lo más importante no muy bien igual tengo nuestros colores igual es para rayos V lo tengo en beige, en negro, en palo de rosa, en verde y en rojo ajá tenemos el famoso, la famosa sombrilla de bolsillo lo tenemos en estos tonos o tonos lisos ajá igual este viene un poquito más grande que los otros este tiene un precio de sesenta y ocho pesitos mayoreo y por caja que sale en cincuenta y ocho la caja trae cuarenta y ocho piezas muy práctico un poquito más grande que las demás ajá y esto igual lo puedes llevar donde sea ahorita para ya no sabemos si estamos hace calor o va a llover si, si, si ajá lo tenemos igual el otro la sombrilla de macana esa si es más grande lo tenemos en diferentes tonos o lo tenemos así en liso pero igual en diferentes tonos ok este si viene un poquito más grande igual lo que tienes que viene reforzado viene con doble tela esta ajá y el mango es de madera ajá tenemos esto esta por ejemplo lo tenemos en mayoreo en setenta y dos pesitos ajá y el sesenta y cuatro por caja la caja trae sesenta y dos piezas igual vienen variados los colores es lo más importante ajá llegó el famosísimo rack de baño que es este ajá este por ejemplo trae para papel a los lados igual nada más se pone ese es el tipo para que se arme y todo este por ejemplo tiene un precio de doscientos treinta y cinco mayoreo y por caja en doscientos quince ajá la caja trae diez piezas y viene así o tenemos el otro rack de baño igual que es este ajá este por ejemplo viene en esta presentación este tiene un precio de ciento ochenta y cinco por caja por mayoreo y por caja te sale en ciento setenta pesos por caja la caja trae dieciséis piezas y este viene en tono blanco y en tono negro así como se ve muy padre la verdad muy bien igual tenemos igual tenemos el famosísimo carrito de madrador esta la tenemos azul un super aprecio la verdad sale en ciento veinticinco mayoreos acuérdense que esta mayoreo es aquí a partir de una pieza desde una pieza está padre ajá y ciento quince por caja la caja trae diez piezas nada más igual vienen surtidos los colores ya puede ser este negro rojo rosa azul y morado muy bien igual tenemos la batería de cocina muy práctica y muy grandecita cortamos son tres piezas diferentes tenemos esta esta y esta igual con su tapa de vidrio y nada más llega en color vino ok esta por ejemplo tienen un precio de ciento ochenta y cinco pesitos mayoreo y por caja te salen ciento ciento setenta la caja trae diez piezas nada más ajá a veces uno le conviene por caja así es este si quiere emprender un nuevo negocio aquí estamos nosotros también tenemos uno un poquito más chiquito este te sale en ciento treinta y cinco pesitos igual lo tenemos en azul o en rojito este igual por ejemplo por caja te sale en ciento treinta por caja la caja trae la caja trae si no más recuerdo trae veinticuatro piezas nada más ajá igual tenemos el rack de zapatera este es muy práctico cuatro niveles este por ejemplo te sale en cincuenta y nueve pesitos mayoreo y después de diez piezas salen cincuenta y cinco y este por ejemplo lo tenemos en diferentes tonos lo tenemos en negro en azul en rosa y en morado pero todavía ajá igual tenemos este igual es zapatera nueve pisos lo tengo en tono gris nada más viene en tono gris este por ejemplo tiene un precio de ciento sesenta mayoreo y ciento cincuenta por caja la caja trae doce piezas y muy práctico la verdad viene bastante grandecito un chiste grande si ahora si por si tú no tienes muchos zapatos ya ves que las mujeres casi no se le dan ajá casi no ya las zapatillas los guaraches los tenis zapatos ajá esa es esencia para ellas si 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 igual tenemos las batitas esto por ejemplo tiene un precio de ciento cincuenta esto igual te van a vender por una pieza igual tengo de sinamorol de Mike Wazowski de Lotso y de la patita este nada más lo vendo por pieza está en ciento cincuenta y por dos cenas te salen ciento cuarenta igual tenemos tres zapateras muy prácticas muy fácil de armar de tela este por ejemplo viene nada más en color negro y en color blanco la zapatera tiene un costo de noventa pesitos mayoreo y ochenta y cinco por dos cenas ok igual tenemos esta otra zapatera muy práctico cinco niveles que es esta ajá exactamente es esta y muy 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 resistente nosotros le metemos los guarachitos ahí para para la gente que si funciona si 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 esto por ejemplo tenemos un precio de cien pesos mayoreo noventa y cinco por dos cenas no miento perdón ya por caja te salen noventa pesos la caja trae quince piezas igual tenemos la famosísima chanquita de tiburón ajá esto por ejemplo nada más viene en tres 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 tallas que es la diecinueve veinte veinte ok muy bien en estos tonos esto por ejemplo tiene un precio de sesenta y cinco pesitos por por mayoreo por docena de sesenta y cincuenta y cinco por caja la caja trae ochenta piezas igual todos bien instructivos los colores ajá si igual ya habíamos mencionado lego ah el que les habías hecho pero vienen diferentes modelos ajá y ese es el precio muy bien igual tenemos esta la famosísima el famosísimo refrigerador este por ejemplo lo puede conectar en el carro todo igual tiene para ponerlo ahí y tiene un este una capacidad de tres lados de cerveza dice no sé ajá quien sabe bien contado bien contado mis clientes ajá este por ejemplo tiene un costo de vellador de cuatrocientos veinte pesitos ajá en blanco en negro viene en rojo y viene en rosa ajá igual viene la caja surtida igual este por ejemplo es por caja o por pieza es el nopes muy bien tenemos el famoso inflador de globos la verdad pues ya no quieres estar soplando tu o luego con la bombita le hace nada si es súper cansado si muy cansado la verdad este nada más se conecta a la luz y listo ok ay está súper bien tiene tres popotes diferentes para que para que por así que ajá porque son diferentes medidas los globos y este tiene un costo de ciento ciento setenta pesitos mayoreo o por caja la caja trae doce piezas y salen ciento cincuenta y cinco ajá muy práctica la verdad o tenemos este molde para pastel son tres piezas diferentes viene bastante ampliecito muy padre por ejemplo esta pieza es de veintiocho centímetros esta otra es de veintiséis y la de corazón es de veinticuatro centímetros la verdad está muy grandecita ajá es de veinticuatro centímetros mayoreo esta ciento veinticinco ciento veinte docenas y por caja la caja trae veinte piezas te sale en ciento quince muy bien igual tenemos la famosa cubeta de la pedra muy práctica la verdad hasta lo que nosotros lo usamos para ajá sí 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 este es muy práctico tiene dos cambios de de este de posiciones de posiciones ajá muy práctico usted ya mete el agua y todo ya no es necesario que estés exprimiendo ni nada de eso ni está agachando ni nada de eso ni está agachando ni mucho más ajá esto es para enjuagar y todo y este lado es para secar ok seca muy bien la verdad y ya cuando usted lo quiere quitar se lo pone bien ya no se pone esto se pone el seguro y listo para rapear ajá sale muy seco la verdad y muy práctico ya no está agachando ni nada de eso sí 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 la verdad se tiene un precio de 165 pesitos 150 por caja la caja trae 24 piezas lo más bueno es que viene en verde en azul en rojo y en negro ajá muy práctico y viene en estas cajitas muy bien igual tenemos la famosa silla de acampá sí aguantó tiene un aguante de 180 kilos muy bonito sí se aguanta bastante por ejemplo este lo tenemos en azul en verde en negro y en rojo hay en azul rey también ok muy práctico la verdad y pues aquí cabe tu bebida lo que usted quiera poner este por ejemplo tiene un costo de 190 pesitos mayoreo y por caja está en 170 la caja trae 10 pies así vienen igual surtidos los colores igual tenemos la famosa tonera este por ejemplo tiene un costo de 200 pesos mayoreo o 175 por caja la caja de esta trae 20 piezas muy práctico igual igual se conecta a la luz o tenemos la guaflera muy padre la guaflera por ejemplo lo tenemos en 190 viene bastante amplia igual es la que viene grandisita esta la tenemos en negro en blanco y esta tiene un costo de 190 pesitos por mayoreo o 175 por caja la caja nada más trae 10 piezas de este modelo ok o tenemos el famoso capture este viene bastante amplio este nada más tu coleta es a la llave o a tu cubeta y sale bastante bien este por ejemplo tiene un precio de 320 mayoreo y por caja te salen 300 pesitos la caja trae 10 pies nada más con cual tenemos otro tipo de cafetera y a ser inoxidable muy resistente igual este igual por ejemplo ya acaba de calentarse y se apaga solo esta es la capacidad de 2 litros este por ejemplo lo tenemos en 100 quedan 125 por mayoreo 120 por docena y por caja en 115 por caja este por ejemplo tiene 20 piezas nada más igual tenemos el bonito ser de arte muy práctico viene su churita y todo tipo bueno maletín maletín por ejemplo este viene así viene para niño viene de spider o de rex para niña viene de hello kitty viene de bueno esta ajá y muy práctico la verdad y esta muy bonito mira por ejemplo este tiene varios compartimentos tiene este para las pinturas todo eso colores trayolas o plumones esta super bien este tiene un costo de 260 pesitos mayoreo ajá y por caja te salen 250 la caja nada más trae 6 piezas nada más ok igual tenemos el famoso ventilador 3 en 1 ahorita para estos igual tiempos de calor este lo tenemos en 425 mayoreo y por caja en 400 la caja nada más trae 2 piezas igual este es por ejemplo para ponerlo en el la pared o en el piso ya nada más se quita y se pone pero te lo tenemos así nada más por estar safe ah ok ajá si no es el único tono si nada más viene en negro ah ok muy bien igual tenemos las sombrillas 3D muy padres y muy prácticas para los pequeños muy bonita ajá la tenemos en diferentes tonos igual diferentes diseños y esto por ejemplo tiene un precio de 75 pesitos mayoreo o 62 pesos por caja la caja trae 120 piezas igual viene en diferentes tonalidades muy bien tenemos igual la famosísima sombrilla esta sombrilla es de 16 varillas muy padre y muy reforzada resistente para rayos UV y todo ok y bastante amplia la verdad ajá igual lo tenemos en tonos lisos son todos en varios tonos de colores igual y este por ejemplo tienen un precio de 60 pesitos y por caja en 48 la caja de 32 piezas igual van a sortear las piezas ajá igual tenemos esta otra sombrilla para niños muy padre la verdad esto por ejemplo me llegó de oferta me llegó un 48 pesitos cada una o por caja en 36 pesitos la caja trae 120 igual nada más viene rosa azul y palo de rosa son cuatro colores diferentes de este modelo ok ok igual tenemos el banco pegable todo el mundo lo quiere por ejemplo vas a caminar o sales con la familia lo único que haces es llevártelo en el maletín y listo ajá muy práctico y te lo puedes llevar a donde sea ajá igual lo puedes meter en tu mochila y esto por ejemplo tiene un costo de 125 mayoreo y por caja te salen 115 la caja trae 20 piezas ya puede venir en en naranja en rojo en azul en negro en la caja viene sortido los colores es muy práctico de poner y te puedes sentar este tiene por ejemplo tiene una resistencia de 150 kilos la verdad muy práctica mira también bastante resistencia si aguanta si ok igual tenemos abanicos ok tenemos diferentes tipos de abanicos igual es el por ejemplo la docena de abanicos sale en 110 y en no bueno no mas manejo la docena de abanicos ok y por caja pues es lo mismo precio ajá igual tenemos esta la funda para moto esta por ejemplo es para una moto grande igual o pequeña no importa esta por ejemplo tiene un precio de mayoría de 50 pesitos o 45 por docena o por caja la caja lo más importante de las cajas máster es que te damos un mejor precio y aparte pues por ejemplo ya te ponemos cuantas piezas vienen por ejemplo en este modelo vienen 100 piezas que salen en 38 pesos baja un poquito más el precio ok y yo creo que sería todo por el momento sería todo verdad si pues ahí está amigos recuerden que estamos en la plaza flamencos número 9 recuerden que es prácticamente saliendo del metro pino suárez a un ladito está muy muy pero muy fácil ya que pues como les comenté al principio del video pues hay personitas que como que no identifican muy bien donde está esta plaza pero bueno recuerden que aquí van a encontrar este pues la verdad muy buenos precios yo me quedé asombrada con el precio del tapete y bueno la verdad que los precios están bastante bien así que bueno manejan redes sociales este sí tenemos que tienen whatsapp facebook ahorita ya y nada más y youtube también ok muy bien entonces para que también nos vayan a seguir recuerda que los datos los deje en pantalla y aparte están en la cajita de información para que los cheques así que bueno pues yo me despido muchísimas gracias amigo muchísimas gracias y los esperamos muchas gracias entonces espero que les haya gustado este recorrido me despido les mando muchos besos bye